Ya fue publicada en Gaceta Oficial número 41074 con fecha viernes 13 de enero de 2017, el Decreto 2667, el primero de este año, sobre la extensión del Decreto de Emergencia Económica firmado por el presidente Nicolás Maduro Moros durante la presentación de la memoria y cuenta de su gestión ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este decreto permite que el Ejecutivo adopte medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar el orden interno y el acceso oportuno a los bienes, servicios, alimentos y medicinas, entre otros productos esenciales para la vida, además del disfrute pleno de los derechos de todos los ciudadanos. El presidente venezolano podrá autorizar de manera excepcional y temporal operaciones de comercialización y distribución de bienes y servicios en las zonas fronterizas, bajo regímenes especiales, monetarios, cambiarios, fiscales y de seguridad integral. Asimismo, se le permite aprobar y suscribir contratos de interés público y sus enmiendas para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país, sin sometimiento a autoridades o aprobaciones de otros poderes públicos. Desde nuestra plataforma multimedia, Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto.